¡Vamos! ¡Vamos! Las galeñas son como las flores Que vestiraban de mi colores Ellas nunca traen sus amores Si no es tan correcto ¡Vamos! 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 Bueno, mirenlo que esta pasando Mi pueblo esta de fiesta Ya estamos celebrando ¡Ven atrás la huella de sus quebrando! ¡Otwoitz lesõe mal a ella! ¡Vuelve ya empieza el paso! Bueno, mirenlo que suan pasando Mi pueblo esta de fiesta Ya estamos celebrando Justanos! ¡Ven que todo makes sense! ¡Ven que el día de nuestro santo! Da bueno ya, eso vamos, da bueno ya Vamos a gozar, que la fiesta ya va a empezar Que todo, que todo, que todo, que todo 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 Que todo, que todo Que todo, que todo, que todo Que todo, que todo